Y seguimos aquí, me tengo que correr el micrófono un poquito porque ahora tengo una visita del lado izquierdo. Estoy sentada con Nicolás Guiñes, el exorganizador del emprendimiento Innovación Sustentable de una asociación de municipalidades particular. Se llama AMUSA, tiene cinco miembros, entiendo. Se creó el 2014. Nicolás, hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, cuéntame, ¿cuándo se creó AMUSA y qué significa AMUSA? AMUSA se creó hace cinco años. Es la asociación de municipalidades para la sustentabilidad ambiental, donde cinco de nuestros municipios, que son Vitacura, Quilicura, Puahuel, María Pinta y Colina, se organizaron y vieron que habían distintas problemáticas a nivel medioambiental y decidieron formar esta asociación para poder hacer proyectos en el fondo. ¿Cómo surgen esas cinco? Porque esto yo recuerdo, si es que recuerdo bien, que fue una iniciativa de Raúl Torrealba. Sí, justamente. Por ser, evidentemente no es por cercanía, porque no son vecinas, no son colindantes estas comunas. ¿Es por una afinidad temática que estas cinco comunas se reúnen? Claro, lo que pasa es que el alcalde de Raúl Torrealba estaba bastante preocupado del tema medioambiental, sobre todo en su comuna, y había visto que venía una problemática hace años atrás y cómo solucionarlo. Entonces, se juntaron estos alcaldes que de repente tienen reuniones y son bastante cercanos y decidieron que había que hacer algo, buscar soluciones. Y en base a eso nace Amusa, nace con esta idea en el fondo de que las municipalidades puedan ayudar con soluciones, con proyectos en el fondo y ver cómo ir mejorando sus comunas. Y en conjunto, entonces, estos cinco municipios organizaron este primer encuentro, el primer emprendimiento de innovación sustentable 2020, ¿y eso es lo que terminó ayer? Eso es lo que terminó ayer, y es un poco más allá incluso. Cuéntanos de qué se trató. Nosotros en agosto, bueno, venía la copa hace un tiempo atrás y teníamos bastante, éramos partícipes dentro de ella. ¿Como asociación de municipalidades? Como asociación, sí, teníamos una participación bastante importante y de hecho teníamos seminarios que se iban a hacer poco antes en distintas ciudades porque Amusa no solamente se preocupa de sus municipios, sino que también ayuda y asesora a otros en gestión medioambiental. Y también existe la posibilidad de ir sumando socios a Amusa, que otros municipios vayan sumando y sean más de cinco, diez, y eventualmente... Exactamente, de hecho se nos sumó Temuco ahora el día lunes, se sumó y se integró a nosotros, y hay varios que han tenido la iniciativa y que quieren participar. Nosotros primero tratamos de entender nuestro negocio, por decirlo así. El tema medioambiental es bastante complejo, entonces necesitamos entender un poco, y en base a eso es como nace esta feria. Pre-COP en el fondo la teníamos presupuestada en octubre, se fue corriendo por la situación nacional... O tantas otras cosas. Exactamente, hasta que finalmente terminó en... fue el día 21 y 22. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes de este primer encuentro? Mira, esta feria fue con poca gente, la verdad, pero sí cumplió el objetivo que estábamos buscando. ¿Cuál era ese objetivo? Nosotros nos dimos cuenta que no solamente nuestros municipios tienen que preocuparse de lo que está pasando hoy en día a nivel medioambiental, sino que tenemos que ayudar al resto de los municipios. Hay muchos emprendedores hoy en día que tienen proyectos que son muy buenos y que por lo general están todos abocados acá en Santiago, o de regiones también que son muy buenos y no llegan a Santiago, no llegan incluso a las comunas porque de repente piden reuniones con los alcaldes a través de la ley del lobby, no llegan con la persona idónea y nos dimos cuenta de esa problemática... Que falta un canal, falta un canal más preciso y más directo. Exactamente, y por ende nos dimos cuenta que teníamos que buscar los emprendedores y acercarlos al mundo público. Nosotros somos una asociación público privada donde la gran ventaja es que tenemos los dos mundos. Y dijimos, hagamos algo donde los empresarios hoy en día puedan apadrinar a emprendedores. Y de ahí nació MUS, de ahí nació esta primera feria de emprendimiento e innovación sustentable. Los empresarios, en el fondo, tenemos hoy en día marcas bastante fuertes que están trabajando con nosotros que también tienen centros de innovación. Es ahí donde dijimos, hagamos todo algo en conjunto y acerquemos estas soluciones a las distintas comunas. Seleccionemos hoy en día algunos emprendedores y hagamos una feria para que los alcaldes y las autoridades pertinentes vean cuáles son las soluciones que hay. Tuvimos más de 35 emprendedores en el fondo ese día. En la muestra. En la muestra. Y la verdad que el correo está saturado, saturado. Tenemos más de 1.800 hoy en día postulando que ya tenemos una segunda versión de la feria Ahora Luego. ¿Qué significa Ahora Luego? En mayo, si Dios quiere. Y tenemos ya en Colina, ¿qué podría ser? O sea que lo que está claro a esta altura es que el interés está, la iniciativa está y lo que falta más bien es el cruce, esta vía más directa para que conversen los unos con los otros. Exactamente. Y ustedes quieren constituirse en esa vía. De hecho, el cruce ya lo estamos haciendo. Cuando ayer nosotros firmamos un convenio con Caja de los Andes y con Entel, donde ellos tienen unos centros de innovación bastante grandes y están muy preocupados de la problemática medioambiental. Por ende, en el fondo, juntamos todos nuestros centros de innovación y dijimos, hagamos otra feria, pero ahora en un contexto más general incluso. Fue un poco cerrado en este minuto. Es un piloto que estábamos haciendo básicamente que, como te comentaba, cumplió el objetivo extraordinariamente. Hay muchos alcaldes que se llevaron pilotos incluso de lo que tienen, de los emprendimientos que hay. Y de hecho, hoy día tuvimos la suerte que incluso la ministra tenía una reunión. ¿La ministra de medioambiente? La ministra de medioambiente tenía una reunión con todos los Ceremis del país. Y se le dio la posibilidad a una gran parte de los emprendedores que tuvimos estos días de que fueran a exponerle a la ministra y a los Ceremis. Lo que no es normal por lo general. No es una posibilidad que tenga un emprendedor cualquier día. Exactamente. Y resultó que quedaron maravillados. Maravillados porque hay muchas de estas alternativas que no conocían. Por ende, hoy día vieron que se los quieren llevar a regiones y la idea es regionalizar esto, como te comentaba. No solamente que el alcalde de regiones venga hacia Santiago, sino que vayamos nosotros como asociación con esta misma estructura hacia regiones, hacia Chillán, hacia Temuco, hacia Valdivia, para el norte también. Oye, Nicolás, ¿y existe la posibilidad de que AMUSA haga, o quizás lo están trabajando en esto, en una especie de plataforma digital que permita acercar los unos a los otros? Porque tú recién decías este ejemplo, imagínate, le tocamos la puerta y le dijimos, oye, vengan a hablar con todos los Ceremis. Y en una sala estaba la ministra, todas las autoridades regionales, que mejor, ¿no es cierto? Pero una manera de poder hacer eso más permanentemente o sin que medie justo esa reunión a que justo son invitados, es que hubiera una plataforma digital que permita al Ceremis, que está buscando una solución o que quiere conocer lo que se puede hacer a las especificidades de su región, conocer estos proyectos por vía digital, más allá de la importancia, por supuesto, de hacer redes, y para eso estas ferias deben ser un lugar importantísimo. Pero no, esa es la idea, o sea, en el fondo lo que nosotros estamos, estamos reestructurando la página de internet que teníamos, y esa es la idea, que en el fondo tengamos a todos los emprendedores en un libro digital, donde cada comuna, cada alcalde, autoría o incluso empresario pueda ver cuáles son las distintas alternativas y que estén disponibles para ello. Lo que sí tratamos un poco de fomentar también, que yo soy muy procliva a eso, es que hagan piloto. ¿Por qué? Porque resulta que las municipalidades hoy en día, que podrían ser sus grandes clientes, por decirlo así, siempre te dicen que no tienen plata para poder hacer las cosas. Pero cuando son proyectos buenos y tú entregas un piloto, se crea una necesidad que no estaba establecida de antes. ¿A qué te refieres con entregar un piloto? Un piloto, en el fondo, es cuando el proyecto que tiene este emprendedor se puede entregar a la municipalidad por 15 días gratuitos para que prueben el cómo es, cómo funciona. Como te comentaba, yo soy muy procliva a eso por el hecho que, por lo general, y sobre todo comunas rurales, en el fondo, cuando son soluciones de este tipo que no las conocen, son reacios a contratarlos, por un tema lógico también. Pero cuando creas una necesidad que no estaba dentro del territorio, en base a eso, es en el fondo la idea de que se hagan los pilotos también. Por último, Nicolás, quien nos está escuchando y quiera conocer más de lo que hicieron en este primer encuentro, o de la asociación, incluso alguien que esté en la municipalidad distinta, y que quiera entender qué están haciendo, ¿hay alguna página web donde se pueda dirigir? Sí, nosotros estamos hoy en día, bueno, con página web que, como te comentaba, se está un poco reestructurando, nuestras redes sociales en Instagram, como Amusa-Chile y Facebook también, que es lo más fuerte que tenemos. Hoy en día, como te comentaba, trato personalmente de ver todos los emprendimientos y poder trabajarlos. Los invito cordialmente del fondo a participar, a estar pendientes de la página, porque ya tendremos feria luego en mayo y esperamos irnos a regiones también como plan del segundo semestre. Perfecto, esta es la invitación y nosotros vamos a tener que ir a un corte y después seguimos haciendo Work Café de Santander. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Esto es Work Café con Paola Berlín, por Infinita 100.1, palabras con poder. En Infinita, te acompañamos las 24 horas. Cinco de la tarde, 29 minutos. ¿Te has preguntado alguna vez lo genial que puede ser ir al banco? Probablemente no, porque ninguno puede ofrecerte lo que Work Café de Santander sí puede. Uno, café de especialidad y exquisitos productos de cafetería. Dos, espacios co-work, Wi-Fi gratis y cómodos sillones para trabajar. Tres, asesoría financiera de un completo staff de ejecutivos para orientarte en todas tus dudas. Te invitamos a conocer cualquiera de los Work Café que tenemos para ti en santander.cl slash work café. Mucho más que un banco y mucho más que un café. Santander. Estás en Work Café con Paola Berlín, por Infinita 100.1, palabras con poder. Y ya estamos de vuelta haciendo Work Café Santander. Les quiero contar lo siguiente. Fíjense que ayer miércoles el Centro Tecnológico para la Innovación en Alimentos, conocida por su sigla Z, junto con la firma pesquera Horizon, que está ligada al grupo Angelini, presentaron el primer centro de innovación especializado en alimentos que será instalado en el sector de La Pampilla, región de Coquimbo. Esta iniciativa está apoyada por Corfo y apunta a valorizar productos y subproductos marinos, junto con impulsar el emprendimiento, incorporando infraestructura para agregar valor a las materias primas. Con esta iniciativa se busca aumentar de la cifra actual de exportación, que en el año pasado, en 2019, fue de 19.000 millones de dólares. La idea es aumentarlo a 3.800 millones anuales. Aquí tengo una cifra, parece... Bueno, la idea es alcanzar en total 32.200 al año 2025, una meta bastante alta, pero que sin duda puede lograrse. La idea es incluir ahí nuevas categorías de exportación. La inauguración de este centro de innovación norte está proyectada para el segundo semestre del año 2020 y va a funcionar en la planta de 967 metros cuadrados, que pertenece a la misma Horizon. En esta primera fase va a operar con una línea de conservas para productos y subproductos marinos y además contará con una línea de pastas untables. En paralelo, y para determinar cuáles son las necesidades de esta región, se está realizando un levantamiento de las demandas, en especial de las zonas rezagadas, para apoyar el emprendimiento y también los nuevos desarrollos de las industrias. El director ejecutivo de este Centro Tecnológico de Innovación de Alimentos, que dijimos que lo conocíamos como Zeta, es Jean Paul Veas, y él se refirió a la importancia de descentralizar la innovación en alimentos. Dijo, dotando a la región de Coquimbo y a las zonas aledañas de una infraestructura que va a permitir a emprendedores, pymes e instituciones a prototipar, pilotear y escalar en una fase inicial, es una gran oportunidad también de generar economía circular, con subproductos de la industria local, concretamente de la pesca y la acuicultura, en la primera etapa, incorporando subproductos agropecuarios, posteriormente. Este proyecto de la región de Coquimbo se suma a la actual planta de pilotaje del Zeta, que está ubicada en Temuco, y se está construyendo una planta en el futuro Parque Tecnológico Karen. Además, en paralelo, el Zeta está articulando una red nacional de plantas piloto. Así que una buena noticia para Coquimbo, a propósito de esta planta de alimentos. Seguimos haciendo Work Café Santander. Experiencia y emprendimiento. Estás en Work Café. Por la 100.1. Infinidad. Palabras con poder. Y lo habíamos dicho al principio del programa, el tema de hoy es lo sustentable. Y, como no, acaba de... Tenemos a dos invitados que aquí acaban de participar en la primera Feria de Emprendimiento e Innovación Sustentables. Alejandra Caballero nos acompaña, aquí sentada a mi derecha, ella es ingeniera asesora de Santiago Innova. Santiago Innova es una incubadora que ya tiene 20 años y que entrega asesorías varias, de todo tipo. Ella nos va a contar, Alejandra, en qué consisten. Y uno de los incubados, una de las guaguitas de incubadora, bueno, no tan guaguita, pero uno de los incubados está sentado a mi izquierda, es Tomás Sangüesa, creador de Organic Lab. Bienvenidos, Alejandra. Tomás, muchas gracias por haber venido. Qué gusto tenerlos aquí. Partamos por Alejandra. Cuéntanos, Alejandra, bueno, cómo se viven ya estos 20 años de Santiago Innova. Bueno, la Corporación Santiago Innova nace en el 98, como tú bien dijiste, ya hace 21 años más o menos, por el alero de la Municipalidad de Santiago y genera esta como brazo articulador de emprendimiento e innovación de la comuna y ya con los 20 años ha abarcado... ¿Siempre en la comuna de Santiago estos 20 años? Eso no. Ahora ya abarcamos el territorio nacional y ya ahora... ¿Crecieron un poquito en 21 años? Sí, crecimos. Y tenemos dos como áreas muy importantes, que son la gerencia social y la gerencia de tecnología e innovación, donde la gerencia social nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con el territorio, trabajamos aliados con Cercotec y aparte tenemos centros de negocio. Ya en este momento tenemos el de Colina y el de Santiago. Y todo lo que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, que es con la incubación y con la innovación. La incubadora ya trabaja con todo lo que tiene que ver con los fondos Corfo, tiene distintos programas y durante los años han salido hartos emprendedores y en este caso tenemos Organic Lab que tiene que ver con lo sustentable. Que es el tema que nos convoca. Claro. Y no sé, ¿qué más quieres que te cuente? No, quería saber de Tomás en qué consiste, qué hace Organic Lab para dar consuelo y después entender cómo fue que llegó a ser incubado. Bueno, Organic Lab es un proyecto que nace desde la curiosidad de tres amigos del colegio. Uno de los cuales eras tú. Sí. ¿Ya? Sí, y queríamos hacernos cargo de los residuos orgánicos de las empresas, principalmente aquellas empresas que alimentan de manera masiva a todos sus empleados, los casinos, los servicios de alimentación, etc. Y luego de analizar un buen rato el problema nos dimos cuenta que el residuo orgánico tenía un problema que necesitaba hacerse una gestión in situ del residuo orgánico. Y así armamos Organic Lab que es una gestión circular de los residuos orgánicos que permite a los, primero a las empresas las ayudamos a separar correctamente sus residuos orgánicos al interior de sus instalaciones, sus casinos, etc. ¿Separar entre lo orgánico y lo no orgánico? Exactamente, exactamente. Sobre el 60% de los residuos orgánicos, sobre el 60% de los residuos de las empresas son orgánicos y las empresas hoy en día, muy pocas, están separando y haciéndose cargo de sus residuos orgánicos. Y mezclan en el fondo en el mismo vaso. Y mezclan en la cáscara del plátano con el vaso. Exactamente. Y que eso provoca que generan nuestros residuos actuales que demandan un retiro constante debido a que se empiezan a podrir los residuos orgánicos, empiezan a descomponerse, generan líquidos percolados, etc. Entonces se genera un tremendo problema en las empresas que lo que hacen básicamente es transferir ese problema a los que retiran la basura. A los basureros, claro. Y estos actualmente no separan ni gestionan ese residuo.